Amigos les habla Carlos Barber CG7 en este vídeo les voy a mostrar cómo hacer un mule comenzamos marcando con la patillera lo que es los contornos de la patilla valga la redundancia por los bordes dándole la curva y marcando nuestra línea guía vamos a comenzar con la guía número 1 y medio palanca abierta subiendo las 2 centímetros de donde marcamos esa línea del acero recuerden que este es un mule bajo o podríamos decir low mule o mule glow como quieran cerramos la palanca y vamos a disminuir esa línea haciendo movimientos de cuchareo y como pueden ver yo utilizo mucho lo que son las esquinas de la cuchilla de la máquina luego con la guía número 1 palanca cerrada vamos a subir un centímetro es decir entre donde habíamos marcado la 1 y medio y la del acero luego vamos a abrir la palanca para borrar esa línea que estamos haciendo como pueden ver como el desvanecido es muy cortito casi no se marcan las líneas allí con la palanca abierta haciendo movimientos en cuchareo y con las esquinas de la cuchilla vamos borrando en las líneas con la guía número 0 y medio palanca cerrada vamos a subir medio centímetro como pueden ver allí y borramos de una vez la línea abriendo la palanca es decir con la palanca abierta conectamos de una vez con el donde habíamos marcado con la 1 como pueden ver ahí yo utilizo mucho las esquinas este es un desvanecido donde no podemos exceder porque se puede subir la línea y entonces se nos sube el corte recuerden que el cliente le quiere un mullet bajito ahí hacemos lo que es el llamado juego de palanca subimos y bajamos la palanca para eliminar bien la línea luego con la 0 palanca abierta es decir la máquina sin guías vamos a terminar de borrar esa línea la línea del acero la línea que habíamos marcado con la patillera igual como pueden ver allí yo utilizo la esquina solamente utilizo más que todo la esquina izquierda de la máquina de la cuchilla de la máquina y hago el movimiento de palanca subo y bajo allí pasamos la nada para marcar los contornos y este es el resultado final espero que les guste síganme y compartan el vídeo